En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Elementos de la Policía Estatal de Michoacán detuvieron a un hombre que portaba un arma de uso exclusivo del ejército en Morelia. La captura se produjo en la colonia Chapultepec Oriente, sobre la calle Manuel Bolvotín, cuando el presento infractor hacía sus necesidades fisiológicas en la vía pública y fue requerido por los policías. El detenido portaba cuatro cargadores abastecidos con 31 cartuchos útiles calibre 10mm, así como una arma Custom Delta 10mm Colt Government debajo del asiento de la camioneta Toyota que conducía. El sujeto se identificó como José Antonio Birrueta Cisneros, de 29 años y residente del municipio de Lázaro Cárdenas. Birrueta Cisneros permanecen en prisión preventiva, acusado de posesión de armas de uso exclusivo del ejército, en espera de que se defina su situación jurídica. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.